Purchase your tracks today Ah, le digo malinito, estamos tanto Y me dimos niveles que voy ligaste dando, estamos gay Y si quedas mirando no va que la nota me termine explotando bajo tí Jalga los vasigos, actlara pa tí y pa to tu cori de los hí Ay, jalga los vasigos, actlara pa tí y pa to tu cori de los hí Ay, como dijo Timony Pumba hago una matata y te llevo a la tumba Te llevo hasta el cielo con toda una rumba Toda la gente quiere que estés en la junta Cris, clis, clas Apunta y dispara, mamita detrás Tú sabes la gente quiere que de más, pero tú sabes la JLA. Clara no está pum, bailando loco, tenemos el puse pa' to' el que lo quiera. Clara no está pum, bailando loco, tenemos el puse pa' to' el que lo quiera. De lo que quiera que te gusta más, que la barra estaba llena para vacilar. Ahora uno que está así pa' la nena mala, pero que en clase te cuida tú me llamas. Que quiere estar sin el novio, pero ojo que por oro cambió. Se me creen los corris, pero qué clase de pío. Se viene conmigo pa' lo que se nos dio. Tanto tiempo fue pasada escondida, te gusta si se lo voy a estar. Estos huevos no recesivos, hablando pío, pío. Yo con mi héroe andamos viendo en todos los líos. Tú no te lo pares, que este mundo es mío. Sonando con los metales, las turobras saliendo pa' los navegos. Ojo pa' un barco y de blanco lo estanco, que el choqueo. El ritmo pa'l banco, chamaco pa'l loto. La ola le pega en la noche, ma' pa', mientras tu chamaca mueve la nalga. Ra, ta, 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 ey, ah, te mando más, ah. Pa' que los perros la aguachan otra vez, maná. Ra, ta, 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 ta. Si tu mina se me pega, hoy yo la mando pa' afuera. Si tu mina se me pega, hoy yo la mando pa' afuera. Yera, yera, pa' un barco y veras con la taca de chocar. Rimo, balbaco, chamaco, balotela. Hola, le pego a la noche malvada. Meto a la chamaca, modela en el bar. Este es un idioma, este es un idioma. Miguelito, ma. La JLA, la melodía. Andío, rico, pudo siento. Vamos con energía. Gracias por ver el video.